Yo empiezo a dar putón Si Huevo Perfecto Ah, te vale verga Te vale la verga No mames wey, que feo caso Tres guías en la mano wey Ahí va al lado wey Agüita con tecle antes No te cruces 4 wey No te cruces 4 wey No te cruces 4 wey Tres wey Ah que buen chiro wey Mi factor wey Esta vuelta si te lo romo wey Te fueron ya Te fueron ya Ya la vi Ya la vi Ya la vi Tres 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 ¿Dónde es? Doty Tienes que te vas a traer un poco ¿Eh? Tienes que te vas a traer un poco No estás culero, güey No, güey, ese se puede... Bueno, al menos Está ahí mamado tu mano, me cayó, güey No, no sé Pero tu nombre es de la estrella, güey No, tu nombre es de la estrella ¿Lめcribed? ¿Como lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se lo batalla? No sé, güey, me gusta el de la derecha A ver el de la derecha ¿Estabas tú? Me gustaba, güey No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será? Está bonita el mío, brilla machi ¡Qué ardido el morro es! ¡Qué ardido! ¡Qué ardido! ¡Túculento! ¡Qué ardido el morro! ¿Por qué haces con tu textura? Ah, pequeños materiales ¡Aquí está compuesto! ¡¿Por qué haces el morro! ¡Qué te centrumás, amor! Si tengo es tu boca, no estoy haciendo con tu casa Y si no lo agarras y el morro de esta almoz ¡No no ha copado! ¡Eche morro copiado! Muchas gracias Las botas, pues controlas Esperante Abuevo, maquine ¿Qué otra es? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!